Música Vamos a preparar a los robos Uy que tan gracioso Es un rapaz Viene Segunda que no faltamos Segunda Esperense Música 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 La piso mal porque solo está mal. Bueno. Como se pide a la pega de ese otro lado, la va a ver. Se lo fue allí. ¿Qué es lo que viene? Esto es lo que dice. ¿Tol? 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 Estaba antiguo ya, ahora no viene el paraca. ¿Tol? 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 ¡Qué buena bola! ¡Ahhh! 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 ¿Qué va a haber? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuidado! ¡Ahhh! 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 ¡Tal vez sí! ¡Vamos a hacerlo a una y media! ¡Y ok! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira! 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 con un hijo se va a Sanchez y se va con su gol esta... esta... se que ha pasado a donde? como se lo fueron lineares? no la marca ¿Esa mina? ¡Neguito! ¡Uy! ¡Si no se la que está! ¡Ay! ¡Ay! ¿Los otros? ¡Hay los dos! ¡Hay los dos! ¿Los dos? ¡Si! ¡A la olla! ¡Ay! ¡Vuelan! ¡Vuelan! ¡Ay! ¡Ah! ¡Rafa lo que hace! ¡Chao! ¡Chao! ¡No! 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 ¡No!